Muchas preguntas, muchos cuestionamientos y supuestamente muchas certezas que gracias a toda esta gente que estamos teniendo pues están desmontando, así que estamos muy agradecidas. En este caso concreto venimos hablando un tiempito con Antonio Turiel sobre la posibilidad de que se viniese a formar parte de este ciclo y le tenemos de esta manera, pero le tenemos y le estamos muy agradecidas por poder estar con nosotras esta tarde, por querer participar y por querer hablar en concreto y esta vez sí que sí, de muchísimas certezas sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la energía, los diferentes tipos de materias para conseguir la energía necesaria para el tipo de vidas que estamos teniendo. Y hoy comentaba en una entrevista que ha hecho en la radio que esto tiene, tenemos una necesidad de un cambio pleno, radical, de darle la vuelta a todo y esto supone no una serie de políticas públicas que ya no sirven para nada, sino un cambio cultural, un cambio cultural, un cambio social, un cambio cultural, un cambio social, darle la vuelta, pero a todísimo. Entonces si le echáis un vistacito de hecho ya solo al índice de su libro Petrocalipsis pues vais a poder comprobar que por qué nos sirven tantísimas cosas que nos están diciendo que todavía podrían salvarnos de lo que sea, que tengamos que salvarnos, pero él tiene clarísimo que no y esta tarde nos va a ayudar a entender esto. Entonces nada, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias a las personas que habéis venido, él participará ahora y luego tendremos un espacio también para las preguntas, para la conversa, para que podamos charlar. Varias cositas, el libro está disponible, podéis mirar nuestra programación en la página web que ya empezamos a tener toda la programación colgada de febrero y allí a la salida, esto lo digo ahora, hay una cajita de colaboraciones que nos ayuda a seguir manteniendo este espacio vivo, latente y activo y se agradece cualquier colaboración. Entonces nada, muchísimas gracias. Bueno, primero de todo quiero agradecer al colectivo Laboragene que me haya invitado a participar en esta sesión. Me hubiera gustado hacerlo presencialmente, pero bueno, las circunstancias no son las más favorables para hacerlo. Y voy a compartir con vosotros una presentación, intentaré limitar el tiempo que yo hable a unos 45 minutos. Me cuesta porque tengo tendencia a hablar mucho, pero vamos a intentar conseguirlo. Y luego tendremos tiempo para discutir algunas de las cosas que plantearé. Entonces voy a compartir pantalla si alguien me lo permite, porque el anfiturio me tiene que habilitar para compartir. Vale, a ver un momentito. No, todavía no puedo. Es el icono verde ese que dice compartir pantalla. Ahora ya puedo. Vale, me tendréis que avisar si se visualiza correctamente. Siempre se me olvida esto, que tengo que minimizar esto primero, si no lo voy a estar dando mal. Vale, ¿lo podéis ver correctamente? Sí. Vale, pues ya he dicho, gracias por invitarme a participar. Yo voy a haceros un repaso de un poco de qué es lo que está pasando con la energía y un poco todas las cosas que necesitamos hacer, esto muy más vagamente, sobre los problemas ambientales que tenemos por delante. Y, sinceramente, lo que os quiero enseñar es que el sistema energético que tenemos montado, que ha sido una construcción que se ha conseguido llevar a un punto bastante óptimo después de décadas de evolución y de trabajo, está empezando a colapsar. Entonces, muchos de los problemas que tenemos ahora mismo corresponden a esta situación de colapso que, en cierto modo, es irreversible del sistema energético. Es solo un colapso incipiente, pero nos lo tenemos que tomar muy en serio por las consecuencias que puede comportar. Ya empecé con la presentación. Lo primero que os hablaré es del colapso de la producción del petróleo y del gas. A principios del año pasado teníamos esta noticia en la que Repsol anunciaba su plan estratégico para el lustro 2021-2025. Y ahí, por ejemplo, en otras cosas decía que dedicaría al año 150 millones al segmento upstream de su actividad, que es el segmento de la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. 150 millones de euros anuales puede parecer mucho dinero, pero si pensamos que el año 2014 Repsol gastaba 1.500 millones, nos damos cuenta de que, en el fondo, es una caída enorme. Es una caída del 90%. Esto que ha hecho Repsol no es nada particular, pues es un poco más intenso, pero es algo generalizado, observado en todas las compañías petroleras y gasísticas del mundo. De hecho, si miramos cómo ha evolucionado la inversión en el segmento de los hidrocarburos, de la producción de petróleo y gas, durante los últimos años nos encontramos que ha habido una caída de aproximadamente el 60% de la inversión desde el año 2014. Y esto es muy significativo por dos motivos. Primero, porque desde el año 1998 al 2014 realmente era la inversión en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos se había multiplicado por tres. Realmente se había hecho un incremento enorme, un esfuerzo enorme para poner en explotación nuevos yacimientos, dado que cada vez costaba más mantenerlos. Y justamente para poder mantener la producción tal y como está, se tendría que invertir cada año más. Ya no solamente para aumentar la producción, sino simplemente para mantenerla. Y lo que estamos observando es un descenso desde el año 2014, es decir, ya hace ocho años que estamos observando este descenso de inversión. Uno se puede preguntar a qué se debe esto, si es porque las compañías petroleras y gasísticas pues de repente tienen una conciencia ecológica que antes no la sospechábamos. Pero las razones son mucho más simples y más prosaicas. En un informe precisamente del año 2014, de julio de 2014, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, nos encontrábamos esta gráfica. Lo que veis en la línea de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo, contando de todo tipo, nacionales y multinacionales, públicas y privadas. La línea azul representaba los gastos de estas mismas 127 compañías. Y lo que se observa de manera consistente desde mediados del 2011 hasta mediados del 2014, que es el momento en el que sale este informe, es que estas compañías estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares anuales, que es una cantidad absolutamente bárbara de dinero, son unas pérdidas realmente monstruosas. Hay que señalar además que justo este periodo en el que pierden tanto dinero corresponde con el periodo en el que el precio medio anual del petróleo es el más alto de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. Hubo un pico de precios más alto en el año 2008, en el que se llegó casi a 150 dólares por barril, pero si miramos el precio medio, en la media anual móvil, lo que nos encontramos es que realmente este periodo del 2011 al 2014 es el periodo en el que el petróleo está más caro que nunca. Y además, muy significativamente, se hace un esfuerzo para que el precio del barril del petróleo no supere los 120 dólares, porque por aquel entonces y después de la experiencia del 2008 ya se sabía que hay un límite máximo de lo que puede soportar la economía sin entrar en recesión y se había estimado que estaba alrededor de los 120 dólares por barril. Así que las compañías se hacían un esfuerzo porque el precio del barril no superase ese umbral, ya que en ese caso se causaría recesión y lógicamente caería la demanda y acabaría cayendo el precio, con lo cual igualmente saldrían perjudicadas y al mismo tiempo pues que no permitirlo bajar, o sea que mantiene una franja estrecha entre 100 y 120 dólares que básicamente es a lo máximo lo que se podía vender el petróleo en ese momento. Y a pesar de esto, estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año, como digo, estas 127 compañías que son las más grandes. Esencialmente esto lo que nos está diciendo es que no hay ningún precio en el cual se puede ganar dinero, a todos los precios se pierde dinero. Y esta es la razón por la cual las compañías se empiezan a dejar de invertir, porque realmente no hay un futuro en la producción de hidrocarburos, porque simplemente lo que queda cada vez es más caro de sacar, cada vez más caro de extraer y da menos rendimiento, lo que se extrae también es de peor calidad. Y eso explica esta desinversión que estamos observando desde el año 2014. Este problema es un problema que ha conocido, se sabía que los nacimientos pues iban a degenerar, cada vez iban a ser de peor calidad, iban a dar menor rendimiento, pero a pesar de que hace décadas que se sabía que iba a pasar, nunca se quiso realmente afrontarlo en serio, hasta que ahora pues básicamente nos ha explotado las narices. Y en ese sentido es interesante destacar qué ha ido haciendo la Agencia Internacional de la Energía, que ellos en sus informes anuales siempre han ido dando una visión optimista del futuro, en el que siempre iba a subir la producción de petróleo y de cualquier otra materia prima energética, y así pues un poco cómo se iba a balancear el mix de las distintas fuentes de energía. Y sin embargo, viendo lo que realmente estaba pasando con la producción de petróleo, han tenido que empezar a reconocer la verdad de regañadientes en los últimos años. Y así, por ejemplo, el año 2010, por primera vez, reconocen que se había producido el pico y el océnit de producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo que se extrae de estos pozos como los que se ven en el fondo de la diapositiva, estos pozos que tienen una forma de martillo que sube y baja, se llaman de cabeza de asno, que es el petróleo más versátil, que es el petróleo que permite hacer más cosas, lo cual tendrá consecuencias como veremos después. Pues bien, el año 2010 reconocen que se había tocado el máximo de extracción de petróleo crudo en algún momento entre finales del 2005 y principios del 2006, y eso corresponde con estos valores de meseta que vemos aquí, esto es la producción de petróleo crudo convencional, y lo que se esperaba es que la producción de los campos existentes iría cayendo a un ritmo importante del 5% anual, es lo que se estimaba en aquel momento, en el año 2010, y bueno, se pensaba que se pondrían otros yacimientos, pero no permitirían que la producción volviera a remontar. Entonces, en el año 2010, la estimación es que esta franja que vemos aquí de color azul-grisáceo corresponde a los campos que ya eran conocidos, pero que aún no se habían puesto en explotación en el año 2010, y que eso en los siguientes años, a medida que se fuera poniendo explotación, permitiría aumentar y añadir toda esta cantidad de petróleo, y la franja de color azul-cielo correspondía a básicamente a los campos que todavía se tendrían que encontrar y poner explotación, porque lógicamente en los 25 años que se extiende esta predicción se encontrarían los yacimientos, esto es normal, y estos yacimientos se irían produciendo petróleo. Bien, es cierto que para que esta franja pudiera tener este tamaño se tendría que encontrar petróleo a un ritmo que era cuatro veces más elevado de los últimos 20 años, de los 20 años precedentes, del año 90 al año 2010. Pero es igual. Incluso asumiendo eso, que realmente se encontrase toda esa cantidad de petróleo, nos encontraríamos en una situación en que la producción de petróleo quedaría estancada alrededor de 69 millones de barrios diarios y por debajo de los 70 que se habría marcado en este periodo que va del 2005 al 2006. En ese momento nos decían, bueno, pero aún así conseguiremos aumentar la producción de petróleo en los próximos años gracias al aporte de los líquidos del gas natural, que esto no es petróleo realmente, esto es una mezcla de butano y de propano, fundamentalmente, y esto lo que sirve es para sustituir el petróleo en algunos usos, las refinerías, para la producción de plásticos, pero ya está, y algo con el petróleo no convencional, que es con el petróleo que en aquella época eran los biocombustibles y los petróleos extrapesados de Venezuela y de Canadá. Esto es lo que nos decían en el año 2010, o sea, reconocen que se llegan más como producción de petróleo crudo, pero bueno, hay otras cosas que ayudarán a que la producción de petróleo total, contado pues el crudo convencional más estos petróleos no convencionales, que no son exactamente petróleo, pues permitirían de alguna manera parar el golpe. El año 2013 la Agencia Internacional de la Energía nos muestra este gráfico alarmante viendo que las compañías anuncian planes de desinversión. Señores, si no invertimos en petróleo, la producción de petróleo caerá rapidísimamente en los próximos años, hasta algo más de la mitad del año 2020, desde el año 2012, y al menos la cuarta parte de cada año 2035. Entonces, un aviso navegante es de no podemos permitirnos el lujo de dejar de invertir. También es verdad que no se ha dejado invertir del todo, lo que pasa es que nos invierte como se invertía antes. Hagamos un fast forward al año 2018 y en el informe anual de ese año, la Agencia Internacional de la Energía nos avisa que se van a producir diversos picos de precios del petróleo del año 2018 al año 2025. Esto ya la previsión, como vemos, es a mucho más corto plazo, ya no están hablando de 25 años vista como en las gráficas anteriores, sino que nos están hablando solamente de un periodo cortito, de unos siete años. Aquí lo que nos muestran es los escenarios de demanda previstos. Estos son los escenarios de nuevas políticas, que es el que es de referencia en los escenarios que propone la Agencia Internacional de la Energía. Este es el escenario de desarrollo sostenible que requiere algo menos de petróleo. Y esto es lo que se observa en la caída de la producción natural de los pozos de petróleo debido al hecho de que se van agotando y que van dando menos. Y esta es la caída que se observa que básicamente se consigue que caiga más lentamente la fuerza de invertir en proyectos de mantenimiento, de ampliación, de recuperación, mejora de petróleo, etc. Sin embargo, digamos, si solamente se invierte para mantener lo que hay, nos encontraríamos que habría un déficit de producción respecto a la demanda de hasta 34 millones de barrios diarios sobre 100 millones de barrios diarios esperados de demanda en el año 2025, que por cierto, ya hemos llegado a este valor de demanda actualmente. Lo que quiere decir que habría un déficit del 34% de la demanda. Para que pongamos esta cifra un poco en perspectiva, démonos cuenta que cuando fue la crisis del 2008, tan grave como fue la caída del consumo de petróleo fue solo del 4%. En la Segunda Guerra Mundial sería el periodo en el que podríamos encontrar una caída más importante y la caída fue del 20%. Aquí estamos hablando de un 34%. Es verdad que el mismo informe nos dice que si la producción de petróleo de fracking en los Estados Unidos se multiplica por 3 y pasan otra serie de mejoras casi milagrosas, esta reducción, esta diferencia entre la demanda y la oferta sería de tan solo entre comillas 13%, 13 millones de dólares diarios, que igualmente es una caída absolutamente escalofriante. En el mismo informe, bueno, quédense un poco con la mente esta gráfica porque la compararé con una que voy a enseñar después. Entonces aquí tenemos los dos escenarios de demanda y la oferta previsible simplemente si hay la inversión mínima. Y en el mismo informe nos enseñan cómo evolucionarían las cosas hasta el 2025, hasta el 2040, a unos 20 años, si no se invertirá más en petróleo. Y de nuevo vemos una caída muy rápida de la producción de petróleo contando el petróleo con lo convencional y estos hidrocarburos no convencionales. Esto está incluyendo el fracking, entre otras cosas. Un escenario de inversión comparado con los dos escenarios de demanda prevista. Entonces vemos que realmente hay un auténtico descalabro. Vamos al año 2020. Esta gráfica se parece un poco a la que les acabo de enseñar, no a la última sino a la anterior. Pero aquí, para que no se vea tanto, el agujero que había, el gap que había entre la demanda y la oferta, han rellenado con colores, con un plástico y decor, pues el escenario de referencia, que en este caso se llama la prácticas anunciadas, y el escenario de desarrollo sostenible. Ya ven que al escenario de desarrollo sostenible ya empieza a mostrar una caída bastante considerable. En las dos franjas de color marrón, la de marrón clara representa cuál sería el suministro de petróleo si no hay más inversiones, que ya nos causa una caída respecto a la demanda de casi el 50% para el año 2025. Y esto es la franja de color marrón un poco más oscuro que pasaría si simplemente se invierte en mantener los pozos existentes. Una cosa interesante es que aquí ya tenemos la sede claramente una caída inicial. Esto ya son datos del pasado, esto es el 2018, esto es el 2019. Se está produciendo ya una caída de la producción. Y, bueno, pues lo que estamos viendo es esto, que aquí básicamente suponiendo que va a haber una remontada mágica y si se invierte solamente en los campos existentes, pues la caída en el 2025 ya no sería el 50%, que sería el caso de no inversión, sino tan solo de un 20%, como digo, comparable a una segunda guerra mundial. Y, bueno, pues nos avisa que puede haber problemas bastante seriosos. ¿Qué dijeron en el último informe, el de octubre del 2021? Pues nos enseñaron esta gráfica. En este caso, han inventado un nuevo escenario. Pensemos que la movilización que hace la Agencia Internacional de la Energía de las previsiones de demanda futura se basan en modelos económicos o modelos orientados a la demanda, con lo cual no contemplan restricciones en la oferta. Por eso se ven obligados a hacer estas gráficas tan extrañas que ponen la demanda por un lado y la oferta por el otro porque, por otra parte, están viendo la realidad de lo que se está produciendo. Entonces, aquí se inventan un escenario nuevo que es el que llaman de cero neto en el año 2050 y que corresponde a esta franja verde para que se solape perfectamente con la franja que habíamos visto antes de que eso se invierte en los campos existentes y aprobados. Cosa que, por cierto, el propio pie de figura lo reconoce. Esta gráfica se superpola perfectamente con el escenario nuevo que introducen que es el de cero neto en el año 2050. Entonces, aquí estamos viendo que la producción no subió tanto como estaba previsto con la remontada después de la pandemia y tenemos dos escenarios, una de caída muy rápida, igualmente en torno al 50% para el año 2025 si no hay inversión y si hay una inversión que es la mínima para mantener los pozos que se correspondería con este escenario de cero neto, la caída igualmente sería un 20%. Preocupantemente también nos muestran qué es lo que está pasando con el gas natural a escala mundial y lo que nos está mostrando con el gas natural es que tal y como ya preveíamos, pues la producción de gas natural estaría llegando a su máximo en algún momento en la próxima década incluso podría ser del próximo lustro hasta aquí del año 2025 y bueno, estos escenarios de demanda están por aquí pero ya evidentemente no tienen absolutamente ninguna credibilidad a la vista de lo que está sucediendo. Y esto lleva también al problema del gas en Europa porque aunque la producción de gas mundial aún no ha tocado techo aún no ha llegado a su máximo productivo en el caso de Europa sí que hay un problema con sus proveedores principales externos a Europa los proveedores que nos pueden proveer a través de gasoducto porque el transporte marino pues tiene limitaciones además es más caro y es que los dos proveedores principales externos a la Unión Europea son Rusia y Árger y los dos han aparentemente llegado a sus máximos de producción de gas aquí tenemos las curvas esta es la curva de producción de Rusia como vemos pues está en una situación de poco crecimiento casi estancamiento con ondulaciones esto es típico cuando una materia prima pues está llegando a sus máximos empieza a presentarse las ondulaciones en su producción vaivenes digamos este es el consumo de gas por la propia Rusia la diferencia entre ambas curvas es lo que queda para la exportación que se ha mantenido bastante plano durante muchos años ha crecido levemente hacia el final de este periodo pero bueno está costando mantener los dos y es mucho peor la situación en el caso de Argeria que además esto es muy importante para España Argeria pues hizo un gran aumento de la producción de gas hasta el año 2000 y luego pues empieza a ver esta curva oscilante típico de cuando ya estás tocando al máximo el consumo de gas pues había subido inicialmente algo hasta el año 90 luego iba creciendo lentamente y en los últimos 10 años se ha experimentado un crecimiento muy rápido y cuando hacemos la diferencia de las dos curvas que es la curva verde pues lo que vemos es que el máximo de exportaciones de gas de Argeria se tocó hacia el año 2000 aproximadamente y ahora estamos pues bajando considerablemente y esto también explica por qué Argeria no tenía interés en mantener el gasoducto que pasaba por Marrocos porque teniendo menos gas prefiere exportarlo directamente al país que le paga más caro en este caso España en cualquier caso teniendo en cuenta que estos dos suministradores principales pues ya han tocado sus máximos de producción lo que está claro es que el problema de la escasez de gas en Europa pues ha venido para quedarse o sea no es un problema que se vaya a resolver y también explica una parte de la conflictividad que tenemos actualmente y bueno aparte de las mariobras sucias que puede hacer Putin y demás hay un problema estructural que no tiene ningún remedio y esto sin contar con la demanda de la ciencia de China que está teniendo otros problemas bastante importantes de crisis energética el hecho de que la producción de petróleo crudo convencional como he mostrado antes se hubiera tocado máximo en el año 2005 es decir que ya llevamos 17 años y que la producción de petróleo crudo convencional ya no sube más como insisto es la producción de los campos de petróleo que hemos visto en las películas como gigante y demás el petróleo más versátil ese líquido negro que es el que sirve para producir más cosas ha tenido consecuencias particularmente en la producción de algunos combustibles y particularmente del diésel porque de todos los otros hidrocarburos que se introdujeron para compensar que el petróleo no subía ya la mayoría no sirven para la producción de diésel entonces si miramos la curva de producción de diésel mundial lo que ven aquí la línea azul son las producciones mensuales la línea roja es la curva anualizada pues vemos que hay un crecimiento a una cierta velocidad hasta el año 2005 aquí justamente que es cuando el petróleo crudo convencional toca su máximo se produce una inflexión y la probabilidad de crecimiento pues es más lento aquí tenemos la crisis del año 2008 hasta el año 2010 que produce esta caída y luego ya se produce un remonte pero ya luego a partir de aquí pues la producción crece con más lentitud que en el periodo anterior y aquí vemos la típica meseta ondulante de cuando ya estamos tocando los máximos de producción ¿no? en todo caso tocamos el máximo en lo absoluto en el año 2015 y a partir de aquí bueno pues se produce esta meseta y ahora empezamos a caer y ahora mismo pues la producción de diésel es aproximadamente es casi un 15% inferior a lo que era en el año 2025 es una caída bastante considerable pero es que además para poder mantener alta la producción de diésel que es la sangre del sistema que sirve para mover toda la maquinaria pesada y en multitud de aplicaciones ha sido necesario sacrificar el resto de destilados medios si miramos el resto de los destilados medios que están en la misma franja de destilación pues vemos que seguían cierta curva de subida en el año 2005 pues ya empieza a ralentizarse y desde el año 2008 están en franca caída porque se ha ido sacrificando la producción de estos otros gasóleos para favorecer la producción del diésel hasta el punto de que en este momento la producción de los otros foloides ha caído un 50% respecto a máximos y a pesar de eso no ha sido capaz de evitar pues la caída final que se enseñó hace un momento de este casi 20% de la producción de diésel eso por lo que respecta digamos a petróleo y gas pero que está pasando con el carbón bueno las previsiones que ya teníamos desde hace unos años esto es una gráfica se ha sacado un informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2014 en aquel momento pues ya contemplaba que empezaba a haber algunos problemas con la producción de carbón y de esta manera pues se veía que la producción de carbón de las minas existentes pues en aquel momento en el año 2014 bueno pues a partir de aquí iniciaría un proceso de clíver la tirante rápido que se aceleraría en algún momento de los años 20 esta franja de color marrón que vemos aquí es la franja que se corresponde con lo que se llama las brownfield mines las minas marrones digamos que estos son los proyectos de extensión de las minas ya existentes y con esto pues se ralentizaría un poco la caída pero igualmente estaría una caída desde el año 2014 y si miramos lo que se llama los greenfield mines es la única manera que podemos subir un poco los siguientes años estas greenfield mines del año 2014 correspondían pues a lo que dice el nombre vas allí y no hay ninguna mina ves un campo verde realmente son minas que es bueno se sabe que hay carbón ahí debajo pero no se han abierto la mina no se ha abierto ni el primer agujero entonces básicamente esto es un poco de wishful thinking un poco de pensamiento mágico de que aquí se podría estar no sé cuánto carbón en minas que ni siquiera se han abierto cuando miramos desde el año 2014 que se hizo esta previsión hasta ahora cómo ha evolucionado la producción de carbón pues lo que vemos es que bueno pues ha ido subiendo como se había visto la gráfica y en el año 2014 pues empezamos otra vez este típico fenómeno de meseta ondulante que nos indica que hemos llegado a máximos y evidentemente nos indica que bueno se está plasmando esta subida asociada a los campos en los greenfield mines ahora mismo el máximo de extracción de absoluto está en el 2019 aunque es muy parecido al de 2014 pero todo apunta a que la producción de carbón puede empezar a caer en cualquier momento aunque se podría intentar ralentizar el carbón de hecho es de todas las materias primas no renovables la que puede tener una curva de caída más lenta pero bueno en todo caso ya se ve que está tocando a máximos la situación es muchísimo peor en el caso del uranio esto era lo que se prevía en el año 2014 justamente para la extracción de uranio de mina y entonces lo que vemos esta franja de color azul más oscuro es la producción de las minas existentes que como ven pues cae bastante deprisa la franja verde es lo que se llama los recursos secundarios que este es el uranio que se extrajo en décadas anteriores y que no se está usando mayoritariamente está almacenado en forma de bombas atómicas y que representa hoy en día pues el 20% de todo el consumo de uranio que hay en el mundo que eso está bien porque por lo menos se desmantelan las bombas atómicas pues mejor uso esta franja de color naranja que vemos aquí corresponde a las greenfield mines del carbón que hablábamos antes es decir son proyectos de mina que no se han plasmado que son cosas que se podrían hacer o no y que se supone que se podrá sacar tanto uranio de ellas y contando incluso con estas minas y teniendo en cuenta que la demanda de uranio se esperaba que fuera por este camino pues habría lo que aquí llaman un supply gap un déficit de suministro importante creciente desde el año 2025 que no se sabría de dónde iba a salir entonces también tiene gracia que se hable tanto del relacer nuclear cuando ya estaba identificado desde hace años que iba a haber un problema de suministro por lo menos a partir del año 2025 pero como digo esto es lo que se prevé en el año 2014 que habría una pequeña caída inicial que luego se compensaría y quedaría más o menos estabilizada hasta el año 2025 gracias a la producción de las minas ya identificadas la situación por desgracia no ha sido así y lo que se ha observado es esto ha habido un crecimiento lento hasta con oscilaciones típico llegar a los máximos hasta los años 2016 y desde entonces la producción de uranio pues ha seguido cayendo ahora me falta por incluir en el año 2021 pero básicamente ha caído ya un 20% además esto es típico en la producción de las minas de uranio pues cae más deprisa una vez que supera su máximo además preocupantemente el mayor productor del radio del mundo es Kazajistán con el 40% de producción que como saben ahora mismo pues hay muchos problemas internos allí muchas revueltas con lo cual se puede comprometerse la producción de uranio y es bastante previsible a las Kazajistán bueno hay mucha historia relacionada con el uranio de Kazajistán que ya podríamos contar en otro momento con lo cual yo creo que la situación incluso va a ser hasta peor por más que como digo pues se hable tanto de un futuro nuclear que evidentemente no va a llegar si hacemos un poco un resumen de cuál es la situación de las fuentes de energía no renovables y las comparo con los los porcentajes de utilización respecto a energía total de acuerdo con el anuario de BP del año 2019 pues tenemos que el máximo de producción de petróleo crudo que es el más versátil fue en el año 2005 y eso es la causa brutal de los problemas que tenemos con el diésel actualmente tenemos que el 2018 sería el ceniz de producción de todos los líquidos del petróleo contando el petróleo crudo convencional y todos los petróleos no convencionales y representaba el 33,6% de toda energía primaria mundial en cuanto al carbón que es la segunda fuente de importancia su máximo de momento parece ser que fue el año 2019 y representa el 27,2% de energía primaria mundial en cuanto al gas se espera que su máximo sea en algún momento entre el 2020 y el 2025 y representaba el 23,9% de energía primaria mundial y por último el uranio su máximo fue en el año 2016 y representaba el 4,4% de energía primaria mundial el uranio realmente representa relativamente poco dentro del mix total si miramos cuál es el ceniz conjunto de todas estas fuentes de energía nos encontramos que fue en algún momento entre el año 2018 y el año 2020 y representaban el 89% de toda energía primaria mundial con lo cual realmente tenemos un problema muy serio que se nos está gripando la máquina porque estamos llegando los máximos de producción de energía y estamos empezando a decaer conviene recordar que no estamos hablando de que de repente nos quedemos sin sino que la producción va cayendo además hay una confusión deliberada entre producción y reservas es decir aquí lo que importa es que la producción va cayendo y esto es muy típico de toda la gente que defiende tanto el uranio hoy en día que dice ah pero las reservas son enormes darían para no sé cuántos siglos bueno las de petróleo también son enormes y eso no evita que la producción caiga y que las compañías cada vez inviertan menos porque lo importante es a qué ritmo sale esto es como si tú tienes 100 billones de euros al banco pero te dejan sacar solamente 100 euros al mes eres potencialmente rico pero realmente eres pobre la cuestión es a qué ritmo lo puedes extraer y aquí pues hay unas limitaciones que vienen marcadas por la geología por la física también por la economía pero al final los factores dominantes son los factores geológicos y los físicos también hay que entender que el hecho de que se haga el máximo de esta acción no quiere decir que de repente te quedes sin esa materia sino que lo que sucede es que cada año vas teniendo menos yo lo comparo siempre con una situación de la persona a la que le están reduciendo el sueldo cada año entonces a ti te reducen el sueldo vamos a decir un 2% al año esto pues lo va haciendo durante muchos años tú cada vez vas cobrando menos vas perdiendo por adquisitivo progresivamente y cada vez te va costando más llegar al final de mes pero nunca dejas de cobrar no es que de repente te quedes sin dinero simplemente la vida se te hace más dura bueno pues esta es nuestra situación estamos en una situación en la que nuestro sueldo energético va a ir disminuyendo lo cual es grave porque nuestro sistema económico está dentro del crecimiento y lo cual es grave porque además en el mundo en el que vivimos esto está dando ya lugar a problemas de competencia incluso pues un poco bélica por los recursos restantes además tenemos el inconveniente de que aunque en principio este declive debería de ser progresivo y lento en todas las materias primas esto en principio sería lo ideal ya estamos viendo que por ejemplo en el caso del petróleo en petróleo va a haber una caída más brusca durante estos años debido al hecho de que bueno pues la de las compañías petroleras antes se invertieron muy fuertemente en este periodo que va desde el 2014 y eso va a causar un escalón inicial y después esperamos una caída progresiva aunque si se empiezan a producir guerras y revueltas pues habrá más escalones y eso es justo lo que convendría evitar entonces hemos visto que básicamente el sustento principal de la energía que consumimos hoy en día está en un proceso de decaencia que se puede alargar durante muchas décadas pero ya está en un proceso de caída de decaencia y en todo caso no puede permitir mantener un sistema económico como el nuestro que está orientado hacia el crecimiento pero es que además está teniendo otro tipo de interacciones bastante indeseables y una de las interacciones que tiene es cómo está afectando a la cadena de suministros global que hemos oído hablar mucho del colapso de la cadena de suministros que muy interesadamente los medios de comunicación han atribuido prácticamente en exclusiva a los problemas de la reapertura después del confinamiento aunque cuando interesó pues atribuyó a aquel carguero que se quedó barrado en medio del canal de Suez o a las heladas de Texas de principios del año 2021 pero realmente hay una influencia muy directa de las casas de energía y las casas de todo tipo de materiales en particular las casas de diésel porque el diésel se está utilizando para la extracción de muchos materiales y de hecho habíamos observado ya problemas con los chips y los plásticos antes de la pandemia los primeros indicios de problemas a producción de plásticos particularmente del nylon se ven en 2017 y de escasez de chips se ven en 2019 pero bueno ahora lo que está pasando es que esta escasez cada vez más creciente del diésel afecta por ejemplo la explotación de las minas y entonces hay yacimientos que no se llegan a abrir yacimientos que se abandonan simplemente pues porque los costes extractivos son muy caros sobre todo en aquellos sitios que están en localizaciones remotas y que no se puede electrificar la mina y dependen del diésel para funcionar y como hemos visto pues estamos viendo que hay problemas crecientes con el gas con el carbón con el petróleo hoy el petróleo cotiza 90 dólares por barril que es un precio que la economía española simplemente no se puede permitir y más teniendo en cuenta los costes ahora de producción de diésel a partir de petróleo ya estamos en valores que hacen daño a la economía española que la economía española no puede resistir por mucho tiempo ya estamos aquí y entonces bueno pues como digo esto está afectando a todo a la producción de materias primas y evidentemente después a la producción de materias elaboradas esto que vemos aquí es un supermercado en Inglaterra donde además ahí se ha combinado con el Brexit para agravar la situación y pues para disimular el hecho de que tiene algunas estanterías vacías pues imprimen cortinas con botes de ketchup o no sé qué es esto impresos encima para que no se vea que la estantería de detrás está vacía y en otros sitios pues lo que hace descubrir los anaqueles con paneles en los que hay impresos espárragos y que no parezca que es tan vacío realmente bueno pues esta es un poco la situación en la que estamos viviendo y que además está retroalimentándose de miles de maneras diferentes creando cada vez más problemas por ejemplo esta es una noticia de hace poquito del 12 de enero en la que vemos que ahora de repente ya no es solamente el Reino Unido con el Brasil sino que empieza el problema de desabastecimiento incluso de los propios Estados Unidos la pregunta antes es por tanto sabemos que tenemos un problema con nuestra matriz energética que nos está proporcionando casi el 90% de la energía que consumimos de la energía mundial que es a través de combustibles fósiles y del uranio sabemos que tenemos que hacer una transición energética hacia un 100% renovable por la lucha contra el cambio climático y ahora también pues por el problema de que tenemos un descenso de nuestras fuentes de energía favoritas hasta ahora entonces tenemos que buscar una solución al 100% renovable y entonces está claro que en el futuro la producción de energía tendrá que basarse solamente en energías renovables y por tanto en ese sentido el 100% de la energía en algún momento en las futuras décadas pues llegará a ser producido por medio de renovables lo que pasa es que nadie puede garantizar que ese 100% sea la misma cantidad que ahora es decir todo será renovable pero eso no quiere decir que sea la misma cantidad que estamos produciendo y consumiendo ahora y es que las fuentes de energía renovable los sistemas de explotación de la energía renovable tienen muchas limitaciones que rara vez son discutidas en particular yo destaco estas cuatro que tienen una cantidad máxima de energía que se puede producir a partir de ellos que tiene una dependencia de materiales que son escasos dependencia también de las energías fósiles y la dificultad que plantea que están orientados hacia la electrificación hacia la producción de electricidad en cuanto al potencial máximo no me entiende demasiado digamos que la literatura científica todavía no ha llegado a un consenso sobre cuál es la máxima cantidad de energía que se puede producir por medios renovables algunos autores hace años apuntaban en la que se podría producir hasta 90 veces todo el consumo de energético mundial os ha visto que esta cifra era absolutamente descabellada y desmesurada porque además de hecho implicaría efectos peores que el cambio climático y ya se sabe que el máximo que se podría llegar a producir por medios renovables sería como cuatro veces el consumo actual de toda fuente de energía que no está nada mal pero cuatro veces hay otros autores con los que yo de hecho me alineo más que teniendo en cuenta pues limitaciones y consideraciones físicas bastante básicas apuntan a que la máxima cantidad de energía que se podría producir estaría en torno al 30 o el 40% de toda la energía que estamos consumiendo hoy en día y yo creo que bueno personalmente creo que esto se corresponde más con la realidad sea como fuere como digo no hay un consenso todavía sobre esta cuestión estaríamos hablando de que hay una máxima capacidad de producir energía que no es ilimitada incluso aunque se pudiera llegar a producir cuatro veces toda la energía que estamos produciendo ahora mismo esto implicaría ritmos de crecimiento del consumo energético como en las últimas décadas que en unos 60 años antes de que se acabara este siglo habríamos agotado al máximo potencial y a partir de aquí tendríamos que mantenernos de manera estacionaria porque no podría crecer nuestro consumo energético ya más y máxima si la situación está más cerca del bando de la opinión peor que sería decir que tendríamos incluso que reducir con respecto al consumo actual cabe decir también sin embargo que el consumo total de energía actualmente es absolutamente enorme ese desmesurado con lo cual realmente incluso consumir un 30 o 40% debería de ser más que suficiente para acudir las necesidades reales de la población y además de una manera más equitativa a nivel mundial lo que pasa es que en cualquier caso lo que nos permite es mantener un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta finito pero otro problema que tenemos es la escasez de materiales este es un asunto que ha abordado desde hace ya años Alicia Valero que es una profesora de la Universidad de Zaragoza que ha estado trabajando con sus colaboradores en este tema desde hace mucho tiempo en particular con su padre que yo creo que fue quien me introdujo también Antonio Valero y en un trabajo relativamente reciente de donde ellos sacaron esta transparencia ellos hicieron un análisis de cuál sería la demanda de ciertas materias primas teniendo en cuenta si se iba a hacer la transición hacia un 100% renovable y se encontraron que en una quincena de materias primas las reservas probadas y las probables las probables son las que tienen un 50% de probabilidad de estar allí o no pues en cualquier caso la demanda sería superior a estas reservas probadas más probables en todas estas materias y destacó entre ellas por ejemplo la plata que se utilizan los conectores de las placas solares o el telurio que también se utiliza en la fabricación de placas solares el cobalto que se utiliza para hacer más compactas las baterías de litio que el litio también no habría reservas suficientes pero luego tenemos otros materiales que parecen más bueno que no nos damos cuenta pero que parecen más normales y que son también están en peligro por ejemplo el cobre que es necesario para hacer toda la electrificación de baja tensión y también para los generadores eléctricos o el manganeso que se utiliza para hacer acero entonces tenemos un problema bastante serio de hecho a su manera la propia agencia internacional de la energía reconoce que hay algún problema cuando en mayo del año 2021 sacó un informe sobre materiales críticos y allí por ejemplo contemplaba estos diversos escenarios que se tenían que dar que son de hecho menos restrictivos que el del cero neto en 2050 y hablan de que se tendrían que multiplicar las producciones anuales de algunos materiales por factores absolutamente inverosímiles en el año 2040 respecto a los valores actuales para poder cubrir esta demanda y en particular nos dice que la producción anual del litio se tendría que multiplicar por 42 la de grafito por 25 la de cuartos por 21 la de níquel por 19 o la de las cerras por 7 son verdes absolutamente inverosímiles porque físicamente es imposible llegar a esos ritmos de producción y eso sin contar con que si hay reservas son los suficientes para producir toda esta cantidad de materiales de hecho algo así ellos se malician porque en el propio informe de las 6 recomendaciones que dan al final recomienda a los países miembros de la OCDE que es para quien trabaja la Agencia Internacional de Energía que hagan reservas estratégicas de estos materiales básicamente lo que recomienda es acaparar estos materiales sabiendo que quizá no hay para todo el mundo y entonces nosotros hagamos la transición energética y al resto del mundo pues que los vamos a ver el tercer problema que tienen las fuentes de energía renovable los sistemas de aprovechamiento de energía renovable que queremos utilizar es que de hecho todos ellos utilizan una gran cantidad de combustibles fósiles en todos los procesos que van desde la extracción de los materiales que requieren la elaboración de estos materiales la fabricación de los sistemas su instalación su mantenimiento y eventualmente desmantelamiento esto es especialmente claro en el caso de las centrales hidroeléctricas o de los aerogeneradores que esencialmente son actividades de industria pesada que consumen grandes cantidades de combustibles fósiles por ejemplo gas natural para producción de cemento carbón para producción de acero diésel en el transporte petróleo por lo tanto en el transporte en el uso de maquinaria pesada para la instalación y bueno pues básicamente esto incluso en el caso de las de las de las placas fotovoltaicas que hay un consumo implicado pues evidentemente en el transporte y también en la fabricación de las propias placas recordemos que la producción de placas fotovoltaicas está prácticamente acaparada por China y ellos utilizan muchísimo carbón para producción de electricidad que se utiliza para la fabricación de estas placas pero es que incluso los trabajos de explanación del terreno de creación de catas para poner los cables para poner los inversores y en todo caso todos los materiales que se han utilizado se utilizan muchos combustibles fósiles hay autores que consideran que las los sistemas de producción de energía renovable realmente solamente son extensiones de los combustibles fósiles solo pueden funcionar si hay combustibles fósiles disponibles y que de hecho sin ellos no funcionarían y de hecho es verdad que a día de hoy nunca se ha cerrado el ciclo de producir un sistema de generación renovable utilizando solamente energía renovable y es que además es posible que el rendimiento fuera tan bajo el rendimiento energético que posiblemente hasta no serían fuentes de energía esto es un problema bastante serio no se sabe si realmente podemos mantener y producir estos sistemas utilizando energía propiamente renovable y luego está el cuarto problema que es que estos sistemas están orientados a la producción de electricidad y esto plantea dos problemas por ejemplo el caso de España pero en realidad en todos los países industrializados y es que a primera escala mundial la electricidad representa solamente el 20% de toda la energía final consumida en España es algo más depende del año ahora está en el 23,6% de toda la energía final pero no porque haya aumentado la producción de electricidad sino porque ha disminuido el consumo total de energía y tenemos allá un 70 y muchos por ciento de consumo energético que no es eléctrico una buena parte del cual pues es difícil o incluso imposible electrificación esto es una cosa que se sabe desde hace muchísimo tiempo pero se mantiene la ficción de que vamos a electrificar lo todo y que va a ser sencillo cuando de hecho pues no lo veis en absoluto pero es que además en España como pasa en otros países occidentales el consumo de electricidad decrece teníamos un consumo medio de electricidad equivalente a 32 gigavatios de potencia media y que ahora en el año 2008 que es cuando se marca al máximo y que ahora es de 30 gigavatios y de hecho el pico de consumo ya va a ser de 45 gigavatios en el 2008 y ahora es de 42 y para responder a esto tenemos 112 gigavatios de potencia instalada y creciendo porque además el compromiso está a otros 58 gigavatios de aquí al 2030 cuando realmente no sabemos cómo aprovecharlo y cuando en realidad esta capacidad instalada ya es suficiente para cubrir toda la demanda eléctrica actual en España incluso teniendo en cuenta que hay que tener cierta redundancia porque obviamente no todos los sistemas funcionan en el máximo rendimiento en todo momento entonces bueno pues aquí hay una contradicción entre lo que se propone y lo que realmente se necesita y esto nos lleva a una situación bastante curiosa también que es el problema que está habiendo con la electricidad que es un tema que ha sido muy recurrente en los últimos meses y que además puede parecer un poco paradójico cuando he dicho que hay un exceso de capacidad instalada eléctrica y sin embargo tenemos visto esta situación con los precios de electricidad en los últimos meses que se han disparado en toda Europa ha habido bajadas considerables pero hay momentos en los que el precio se ha puesto realmente por las nubes la razón por la cual el precio se pone por las nubes es la fuerte dependencia en el gas natural porque el gas natural se ha puesto por las nubes entonces cuando se utiliza gas natural para la producción de electricidad el precio de la electricidad se encarece muchísimo porque utilizamos en toda Europa porque es una directiva europea un sistema de asignación de precios de creación de precios en el mercado mayorista que se llama un sistema marginalista que lo que hace es que se paga toda la producción eléctrica en algún momento determinado al precio del kilovatio más caro que entra en ese momento y cada vez que entra el gas pues arrastra el precio hacia arriba entonces los precios se ponen por las nubes por la falta de gas la razón por la que se utiliza tanto gas es o sea tanto gas se necesita utilizar cierta cantidad de gas muy a menudo es para garantizar la estabilidad de la red esto lo aumenta en ello es un tema muy técnico pero tiene que ver con la cuestión esta de la miedo al gran apagón que se ha suscitado en centro de Europa justamente por los problemas de estabilidad de la red este problema era un problema que se sabía que iba a venir desde hace muchos años hemos enseñado antes lo que pasa con los suministradores de gas principales de Europa que ya están tocando máximos y bueno me gusta poner esta gráfica porque yo la incluí en un artículo que escribí en el año 2010 simplemente basándome en un informe del Energy Watch Group que es un grupo de investigación alemán y ellos ya entonces identificaban que digamos el suministro de gas hacia Europa teniendo en cuenta las limitaciones de producción propia de Europa y de los suministradores principales tocaría al máximo hacia el año 2015 se refleja en este pico de aquí para que iría la demanda y aquí iría la oferta y se tocaría al máximo en el año 2015 que se podría retrasar hasta el 2020 si se construyese muchas plantas de rejasificación como ha sido el caso y de hecho en España se han construido muchas no simplemente fuera pandemia 2021 y ahora estamos en esta situación de que comienza a faltar gas y estamos intentando explotar al máximo las plantas de rejasificación y trayendo gas por un buque metanero que es más caro pero bueno hemos llegado al máximo de suministro de gas para Europa y bueno hay que tener en cuenta que por todo lo que hemos comentado antes va a faltar gas en los próximos años y en algún momento dado va a empezar a haber una situación de racionamiento de la electricidad porque era un problema para mantener la estabilidad de la red y la única manera de contener esto pues es reduciendo el consumo y esto nos lleva también a otra cuestión relacionada con la transición energética que es el tema del hidrógeno verde que es un tema que también está muy en vaga últimamente la razón por la cual se da tanta importancia al hidrógeno verde aparte de que es útil digamos sería la maya producir un combustible útil para procesos industriales tanto procesos químicos como procesos en los que agita calor a escala industrial es que además no se pueden desarrollar vehículos pesados autónomos eléctricos porque la batería ocuparía la inmensa mayoría del vehículo y entonces no sería absolutamente práctico entonces la alternativa para poder llevar un combustible con una densidad energética relativamente elevada sería utilizar hidrógeno la idea es utilizar hidrógeno verde hidrógeno producido a partir de medios renovables es electrolizando el agua el problema es que el ciclo de producción de hidrógeno verde en el caso de motores otra cosa es para quemar o en procesos de síntesis química pero si es para utilizar los motores teniendo en cuenta cómo son estos motores las de combustible la necesidad de tener baterías la necesidad de comprimir el hidrógeno etcétera la pérdida de todo el proceso está alrededor del 90% o más con lo cual tenemos las pérdidas muy importantes y eso implica que se tiene que consumir mucha más energía para producir este hidrógeno para el uso que se tiene que dar tanto es así que la estrategia europea del hidrógeno reconoce que Europa no podría autoabastecerse de hidrógeno verde y que tendría que importarlo de países exteriores y esto explica por ejemplo los numerosos acuerdos comerciales para la importación de hidrógeno verde que ha firmado Alemania en los últimos años pues por ejemplo con Ucrania que ahora está tanto en el candelero con Marruecos con Chile con Namibia y por ejemplo con el Congo el Congo en particular hay un gran proyecto de varias empresas alemanas auspiciadas por el gobierno alemán que están construyendo en el río Congo en la presa inga del río Congo están construyendo una gran central de electrólisis para producir hidrógeno verde con el objetivo declarado de exportarlo hacia Europa no sé qué opinan los congoleños de eso pero bueno básicamente este es el proyecto y como el hidrógeno pues tiene que moverse rápidamente porque como es una molécula muy pequeña y tiene una alta fugacidad se escapa rápidamente de los recipientes se escapa a un ritmo de un 1 o 2% diario para llevarlo rápidamente necesitamos el tren de hidrógeno claro porque las vías férreas de África no están mayoritariamente electrificadas hay mucha vía férrea pero no está electrificada entonces hay una manera de poder conseguir que esto llegue rápidamente a Frankfurt en dos o tres días a pesar de que el tren de hidrógeno evidentemente es muchísimo más ineficiente que el tren eléctrico el tren concatenario esto es un poco el planteamiento que se está haciendo entonces en el fondo lo que se está haciendo es una política expansionista neocolonial hacia otros países y en ese sentido pues España tendría que ir con un poco de cuidado con tanta alegría que está adoptando todos estos proyectos de transición financiados con fondos europeos porque además Alemania ya ha dicho que el hidrógeno que se produzca en los países del sur de Europa tiene que estar puesto en un mercado común a disposición de todos e incluso han hablado de que los países del sur de Europa tienen que ser solidarios con los países del norte con su producción de hidrógeno entonces aquí aplaudimos todas las iniciativas para generar hidrógeno y además teniendo en cuenta que todos los proyectos de instalación renovable que se quieren crear no caben en la red eléctrica y que para poder aprovechar esa energía seguramente tendrán que rentar esa producción de hidrógeno y eso evidentemente a Alemania interesa mucho pero nos puede acabar convirtiendo en una verdadera colonia energética de Alemania y que además se aproveche no solo de la energía de los nuevos proyectos renovables sino también de los existentes y España va a una situación de mayor pobreza energética teniendo en cuenta todas las pérdidas que comporta el proceso de transformación hablaré ya brevemente porque hemos extendido mucho el colapso ambiental sabemos que el cambio climático esto es un tema que está muy repetido y no creo que haga mucha falta comentarlo aquí representa un riesgo existencial para la continuidad de la especie humana y sin embargo no es el único problema ambiental tenemos muchos otros al mismo tiempo tenemos el problema de la producción atmosférica la OMS calcula que 8 millones de personas mueren al año en el mundo debido a la contaminación que no es tan importante en Europa pero es muy importante en general en el mundo y por ejemplo en China y en la India tenemos un problema muy grave de la contaminación del agua con todo tipo de sustancias y metales pesados tenemos un problema de acumulación de residuos marinos y particularmente de residuos plásticos que además acaban entrando en la cadena trófica y acaban afectando a todos los animales y también a los seres humanos y tenemos un problema evidentemente con toda la producción que acaba en vertederos en países que se han convertido en vertederos por ejemplo Costa de Marfil es un gran vertedero de chatarra electrónica que además es muy tóxica y que causa muchos problemas de enfermedades en estos países entonces estos problemas ambientales el cambio climático simplemente es uno más se agravan con la mayor introducción de tecnología justamente hacer políticas de producción de tecnología pues más extractivista que requieren más materiales etcétera etcétera lo que hace es agravar todos estos problemas porque están muy asociados justamente a la producción industrial habitual y si se tiene que incrementar para hacer todas las soluciones que estamos planteando lo que estamos haciendo es incrementar estos problemas o sea que haría falta una estrategia realmente diferente ya en conclusión no me extiendo mucho del tema ambiental porque sobre todo que hablar del tema energético que es menos conocido las conclusiones es que tanto la crisis climática como la energética nos obligan en realidad hace un cambio profundo del modelo de sociedad que tenemos el sistema uy esto se me ha cortado el sistema de producción renovable que se está proponiendo es un sistema pues que no es nada flexible es muy poco flexible no es residente no se adapta a los cambios probablemente es técnicamente inviable porque no hay materiales y falta energía y además favorece el coabsorio de la sociedad porque no está dando respuesta a los problemas reales y puede ser al final un problema de un gran costo de oportunidad por un error de la asignación de recursos y esto el colapso de la sociedad no es algo que sea inevitable o sea se puede producir por culpa de todo esto pero requiere tomar conciencia de los problemas que tenemos y requiere encarar estos problemas con valentía estas cosas no van a cambiar por si solas tenemos que tomar medidas para cambiarlas el principal error que cometemos es pensar que la solución que tenemos que buscar para todos los problemas que tenemos energéticos, ambientales y en general de sostenibilidad que es una solución de tipo técnico es decir que con más tecnología resolveremos estos problemas en realidad la solución que tenemos que buscar es eminente ente social tenemos que hacer un cambio de nuestro modelo de sociedad de nuestro modelo económico y hacer un cambio cultural un cambio del paradigma de la manera de pensar y de hacer las cosas sabemos a lo largo de la historia de la humanidad de 26 civilizaciones antes que la nuestra que han colapsado por problemas muy semejantes en algunos casos a los que tenemos nosotros de problemas ambientales y de escase de recursos si la actual sociedad humana colapsa la única diferencia que tendrá respecto a las anteriores es que sería la primera sociedad global en colapsar pero ocuparía simplemente el puesto vigésimo séptimo de la lista que conocemos que puede haber alguna más o sea que tampoco parece que estemos en una posición muy destacada el colapso el colapso es un proceso repetido largo de la historia hay unas características que tienen todos los colapsos es que es un daño autoinfligido las sociedades colapsan porque se encabezonan con una cierta idea errónea que son las que le lleva al colapso hay sociedades que reconocen esta situación reconocen este problema que han sido capaces ahora la historia de reconocer este problema de tener el colapso e incluso de revertirlo evitarlo en absoluto o sea realmente volver a una situación mejor que la anterior y existen varios ejemplos de sociedades que de hecho han hecho esto largo a la historia o sea que en realidad el colapso no está escrito en piedra no es una cosa que tenga que pasar necesariamente pero es algo que puede pasar entonces en ese sentido también convierte la humildad de reconocer que este es un problema al que nos podemos enfrentar y comprender que este problema nos puede sobrevenir si nos emperramos en una idea errónea y en particular la idea de que podemos crecer siempre en un planeta que es finito que es enorme que es muy grande pero no puede satisfacer las ambiciones limitadas en el fondo de unos pocos y eso es todo muchas gracias por su atención muy bien muy bien muchas gracias por su cumplidor casi por el tiempo nada abrimos turno para la intervención sobre comenzar ha estado muy activo la media por favor podrías comentar algo de la energía de fusión vale sí a ver la energía de fusión es un tema que hay una broma que es muy muy típica que se que se comenta siempre respecto a la fusión nuclear no y es que dice siempre faltan 50 años para que llegue la energía de fusión no y es que es verdad que se lleva hablando de la energía de fusión desde los años 60 y nunca se ha producido entonces tenemos el gran experimento del ITER que lleva ha encadenado muchísimos retrasos y que todavía le falta bastante años para ponerse en marcha y recordemos que además lo que se está haciendo ahora es el ITER que es el primero de tres reactores experimentales cada uno de los cuales tiene que resolver diferentes problemas técnicos y solamente cuando están resueltos los problemas técnicos antes puedes ir al siguiente desarrollo e intentar resolver otros entonces hay muchísimas limitaciones yo hace ya 11 años escribí un artículo sintetizando las limitaciones técnicas que tiene el proyecto EITRI porque además incluso hay algún premio Nobel de física que dice que esa idea es completamente inviable que no va a funcionar nunca últimamente ha cobrado bastante interés el trabajo que se está haciendo que también se lleva haciendo desde hace décadas en paralelo con otras técnicas de fusión diferentes por confinamiento invencial por ejemplo y entonces en particular pues un par de experiencias que han hecho los chinos una muy reciente de los americanos y demás bueno estamos hablando de experimentos que se llevan haciendo desde hace muchas décadas y bueno se consiguen a veces alcanzar hitos de mayor producción de energía de mayor duración de la reacción y demás los problemas de base al final que es cómo controlar el flujo electrónico cómo antelastabilidad del plasma cómo aprovechar la energía producida de una manera adecuada para producir electricidad el tema de la regeneración del combustible nuclear que se utiliza en la fusión no podrías regenerarlo a partir de litio y demás todos estos problemas nunca han sido resueltos y siguen sin resolverse o sea no se produce ningún avance significativo en los aspectos en los que llevamos encallados desde hace 60 años casi con lo cual bueno yo sé que en este momento además precisamente por la situación de agobio causado por la crisis energética que cada vez es más evidente pues este tipo de noticias pues son son muy golosas y dan pábula que la gente piensa bueno esto va a ser las voces no sé qué en el fondo lo que hacen estos grupos pues dando estas noticias y dándoles bombo es bueno que todavía no entiendo conseguir financiación para sus proyectos los proyectos de la fusión yo creo que son proyectos muy interesantes de física de plasmas y demás pero yo creo que están bastante lejos de realmente suponer una realidad inmediata en lo que a producción de energía se refiere teniendo en cuenta que la crisis energética ya la tenemos aquí pues realmente tampoco hay tiempo para pensar que esto va a ser ninguna solución y sabiendo además como sabemos que no dejan de ser proyectos es decir puede que al final nunca se llegue a ser capaz de producir energía por medio de la fusión nuclear yo en ese sentido soy bastante escéptico pero en cualquier caso los problemas ya están aquí y lo tenemos las décadas que en el mejor de los casos serían necesarias para poner estos sistemas a punto suponiendo que todo fuera perfectamente cosa que ya por sí es todo o sea muchas gracias por la presentación muy interesante y menos mal que las conclusiones han dado usted un rayo de esperanza porque ha sido un poco pesimista hay una pregunta casi técnica ¿la ha considerado como fósil la energía nuclear de elementos pesados? no, no la ha considerado yo he dicho combustibles fósiles y uranio yo no considero que sea un combustible fósil porque no lo es claramente vale y la segunda cuestión es cuando habla de los problemas del uso del hidrógeno cuando la energía que proporciona el hidrógeno se puede utilizar de dos formas fundamentales a través de una fila de combustible a través de motores de combustible interna cuando ha hecho la exposición de la arquitecturía ¿está considerando las dos posibilidades? no, yo descartó la del motor de combustible interna porque es muchísimo más ineficiente no, no las eficiencias las pérdidas del 90% son asumiendo que se utiliza pila de combustible las pérdidas en el proceso de transformación son las siguientes a ver las primeras pérdidas que se producen son en el proceso propio de la electrólisis electrólisis en el laboratorio uno puede conseguir eficiencias del 70% pero en una planta industrial como las que existen porque ya existen plantas de producción de hidrógeno las eficiencias las mejores plantas del mundo están alrededor del 53% ¿por qué? pues porque tú quieras que el proceso tenga una cinética relativamente rápida con lo cual tienes que poner un sobrepotencial no olvidemos además que el agua se tiene que calentar típicamente 80 grados esto es muy típico de encontrarse a gente que te dice oye se puede conseguir eficiencias en la electrólisis del 80, 85 y el 90% incluso más ahí te hablan de la eficiencia eléctrica es decir la relación entre la electricidad consumida y la energía del hidrógeno que sale pero claro no te dicen que el agua se tiene que calentar 80 grados y ahí se consume energía entonces si miras la eficiencia total contando todos los insumos energéticos de entrada y la energía que te da el hidrógeno de salida como digo en las especies de laboratorio 70% en las plantas en la vida real teniendo en cuenta además que hay limitaciones de diseño que responden a otras cuestiones que no es la eficiencia de la reacción sino la seguridad y otras cuestiones están actualmente en torno al 50% se podría llegar a aumentar en el futuro posiblemente a un 60% si yo lo veo posible más del 60% pues costaría bastante esta es la primera pérdida que se produce la segunda pérdida es la pérdida de combustible vale las pérdidas de combustible más eficientes que son las que utilizan platino material por cierto escaso y también en situación de producción comprometida tiene eficiencia hasta el 50% mejor es que utilizarlo por ejemplo en un ciclo de otro en un motor de combustión interna de gasolina pues las eficiencias habituales en regímenes de explotación habitual suelen estar entre el 10 y el 15% se puede conseguir el régimen serial es un poco más hasta el 20% pero de aquí es muy difícil pasar en condiciones realistas de operación en tanto que una pérdida de combustible pues tú puedes llegar al 50% en ese sentido mejor pero ya estás contando con un 50% o de un 50% iniciado o de un 25% se tienen que añadir las pérdidas asociadas a la compresión del hidrógeno porque de cara a poder estamos hablando aquí de maquinaria pesada no estamos hablando de un depósito para un vehículo pequeño no estamos hablando de un depósito de un coche sino de un camión por ejemplo entonces allí típicamente lo que se hace es comprimir el hidrógeno a unas 700 atmósferas esto es la presión como esta era 7000 metros bajo el mar que es una presión muy elevada y evidentemente se consume la energía en el proceso de compresión y además se consume otra cantidad de energía en el proceso de refrigeración previo porque si una temperatura de hidrógeno subría mucho y podría ser peligroso entonces se suele refrigerar el hidrógeno previamente a la compresión entre a menos 20 o menos 40 grados y luego a continuación se comprime para que quede a temperatura ambiente y en este proceso pues típicamente también se pierde un 10% adicional con respecto al inicial y luego por último pues tienes las pérdidas asociadas cuando tienes depósitos pues que tienes estas pérdidas del 1% diario y bueno otras pérdidas de otras ineficiencias entonces como digo las pérdidas totales con respecto a la cantidad de energía inicial que se ha consumido las energías que se ha consumido a lo largo del proceso suelen estar alrededor del 90% en condiciones reales de operación en las condiciones de laboratorio se puede construir algo mejor y eventualmente el futuro se puede mejorar sí se pueden reducir estas pérdidas al 90% al 80% sí yo lo veo increíble quizá al 70% van a ser siempre grandes es que no perdamos de vista una cosa la reacción de combustión del hidrógeno y conversión en agua es una reacción química pues muy girada a la derecha como se suele decir es una reacción espontánea que libera una gran cantidad de energía y por tanto pues lógicamente hay una producción de entropía muy grande entonces invertir una reacción de estas características lógicamente tiene que tener unas limitaciones en la eficiencia que las marca el segundo principio de la termodinámica al final no hay milagros en este mundo entonces es como si uno dice a partir de las tenicias de cambiar un papel yo quiero reconstituir el papel digo sí claro pero con qué coste energético con qué rendimiento bueno pues ahí está el problema también entonces aunque se puede mejorar el proceso tampoco cabe esperar mejoras espectaculares y también les digo que el hidrógeno hace mucho que se experimenta porque además el hidrógeno es interesante para muchas reacciones químicas y si se sigue produciendo mayoritariamente el hidrógeno que se utiliza en actividad industrial se sigue produciendo en un 98% a través de por ejemplo la reforma del metano o a través de carbón o algunas veces incluso de algunos derivados del petróleo es porque de hecho es más económico tiene un rendimiento mejor económico y energético de hecho hay un tema extraordinariamente preocupante con la alimentación ahora mismo es que más es curioso porque no somos conscientes de ello en España durante varias semanas a finales del 2021 cerraron las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados de fertilizantes de fertilizantes la de portugía no porque era una parada programada pero la de palos de la frontera declaradamente por los altos precios del metano del gas natural porque es lo que utilizan fundamentalmente para producción de amoníaco y de fertilizantes nitrogenados esto ha sido generalizado en toda Europa ha habido un parón de las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados y en el caso de fertilidad cuando ha reabierto la planta de palos ha sido pues con acuerdos con sus clientes pero además no está a pleno rendimiento está funcionando pues solamente menos la mitad de su capacidad con precios ya acordados China ha dejado de exportar fertilizantes al resto del mundo y esto en particular pues afecta gravemente a Argentina que su producción de soja depende del fertilizante que venía de China ¿vale? Las sojas importan en España no solamente para producción de biocombustibles pero también para el pienso para el ganado o sea en toda esta historia las macrogranjas que han dado tantas vueltas en las últimas semanas bueno pues en estas explotaciones ganaderas intensivas se utilizan mucho pienso que en España no se cultiva suficiente y la parte de este mismo por ejemplo es soja ¿vale? Y esto se va a ver afectado pero igual que se van a ver afectados pues cultivos de maíz de cereal en general en los que les falte pues sabemos los nitrógenos según la FAO estamos a las puertas de una grave crisis alimentaria ya hay un problema actual ya hay una crisis alimentaria importante en este momento por el encarecimiento del diésel y eso todo el encarecimiento que implica de todo el trabajo agrícola y del transporte en general y ya está causando una carestía de precios muy importante que está desencadenando una crisis alimentaria actual pero según la FAO precisamente por el problema que se nos viene encima con los fertilizantes su encarecimiento y su escasez a partir de abril podemos empezar a vivir una crisis alimentaria global de grandes proporciones entonces es cierto es cierto que con el modelo actual de producción agrícola de producción agrícola y la dependencia que hay de los fertilizantes sintéticos tenemos una vulnerabilidad enorme enorme a mí cuando me hablan qué medidas yo adoptaría para combatir la crisis energética yo siempre digo que las tres primeras cosas que hay que hacer es la alimentación el mantenimiento de agua de calidad que no es tan sencillo como podría parecer y la localización de la actividad que no son cosas que tengan que ver directamente con la energía pero que las tres implican el uso de la energía porque al final no olvidemos que la energía solo es un instrumento es una herramienta para hacer cosas entonces realmente lo que hay que actuar es sobre estas cosas que requieren energía el que ha hecho esta pregunta o la persona que ha hecho esta pregunta tiene toda razón hay un problema muy grave con básicamente la producción de fertilizantes ya lo tenemos ya va a causar problemas este año no se ha sabido reaccionar delante de ello se ha dejado como tantos problemas pudrirse va a explotarnos con toda intensidad este mismo año yo no sé lo que va a pasar en el contexto mundial en el contexto de España pero me parece que es uno con diferencia uno de los mayores riesgos a los que estamos haciendo frente en el corto plazo y yo veo perfectamente posible una situación en la cual los alimentos básicos en España multiplican su precio por dos o por tres de aquí al verano y en países muchos países que se dedican en situaciones de escasez y de ambruna y pensando ya me da más estructura de cara al futuro pues es evidente que hay que hacer la transición a un modelo agrícola diferente hay gente que dice que esto es posible no es mi ámbito de especialización yo no lo conozco pero hay gente que dicen que sí que es posible ir hacia una agricultura diferente permacultural muchísimo más resiliente que no requiere el uso intensivo de combustibles fósiles y que lo que pasa es que van a producir más de localidad al final muchas de las soluciones que se acaban proponiendo para por ejemplo no utilizar el modelo este de renovable eléctrica al que está basado todo que es un modelo que está pensando en perpetuar pues el productivismo el crecentismo la idea esta de crecer infinitamente en un planeta finito con un sistema de gran producción para que haya grandes centros de consumo y grandes centros de producción suponiendo que hubiera toda energía que uno quisiera renovable que no es el caso bueno pues al final muchas de las cosas muchas de las soluciones pasan por la relocalización para hacer las cosas en escala más local más pequeña y tal pero que al mismo tiempo es más resiliente y más adaptable a los cambios y más resistente pero bueno ciertamente este problema es un problema muy grave es un problema muy grave y un problema muy inminente del cual pues la mayoría de la gente no es consciente y que no admite una solución sencilla lo que implica es que se tendría que empezar a trabajar muy intensamente desde ya de hecho ya estamos llegando tarde Gracias Antonio ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí Bueno en relación a lo que estabas comentando de el problema de la alimentación precisamente aquí en Cantabria están ahora redactando una ley del suelo que elimina vamos elimina no sé si todos la mayoría de suelos fértiles quiere decir que hormigonar con polígonos industriales con otras figuras de ocupación del suelo en definitivo bueno parece que parece obvia quizá la pregunta en la situación en que estamos con el panorama que nos has detallado que es irrebatible por mucho por mucho que se quede amarquillar ¿qué opinión te parece que estemos aquí en esa situación? Es decir dificultando más para afrontarnos al futuro a este presente futuro Pues evidentemente me parece muy preocupante porque como yo ya he dicho para mí la manera de hacer frente a la crisis energética que al final es la crisis de sostenibilidad que al final acaba afectando todo también la crisis climática y la ambiental el primer punto es la alimentación entonces yo cualquier cosa que vaya en detrimento de tener suelos de cultivo pues me parece que es peligroso y inadecuado hay que hablarlo muy bien y yo no creo que en realidad en general sea adecuado hasta el punto que por ejemplo esto afecta no solamente a algunas actuaciones para las vías de comunicación o nuevos polígonos industriales pero incluso muchos de estos macroparques eólicos y fotovoltaicos que se plantean van a la misma dirección detrimental del mantenimiento de suelos cultivables y yo creo que eso hay que ir con mucho cuidado porque es que puede ser que no sea la solución máxima cuando además sabemos que va a haber escasez de materiales que va a haber escasez de combustibles fósiles ya no solo para la construcción sino para el mantenimiento muchas veces parece que las empresas que los promueven están pensando en el pelotazo igual que hubo el pelotazo el ladrillo hace unos años pues ahora el pelotazo de la renovable que es ganar dinero con la construcción aunque luego esta electricidad no se sepa muy bien cómo aprovecharla o a lo mejor sería para producir hidrógeno para que se lo lleve a Alemania o luego no los vas a poder mantener y se te van a caer ahí y morir de asco y demás para mí todos estos modelos son modelos erróneos es por eso que digo que son modelos que son poco resilientes están poco adaptados a nuestras necesidades y que además son pro colapsar es decir favorecen el colapso porque deterioran cosas que necesitamos y nos dan cosas que no necesitamos y no sabemos aprovechar y además nos cuesta no haber hecho aquellas cosas que tendríamos que hacer es que es perjudicial de tres maneras diferentes entonces yo tengo claro que para mí no ese es el camino yo creo que cuando se hace cualquier actuación y máximo en una situación de crisis tan grande como la que estamos hablando hay que ir con muchísima prudencia ¿qué pasa? que en el fondo evidentemente en el discurso institucional los problemas de los que yo hablo no existen entonces todo el problema de la cadena de suministros bueno hay más que escuchar a la ministra de economía es decir todo esto es coyuntural todo esto se va a resolver ¿por qué? pues porque siempre se ha resuelto entonces ¿cómo no se va a resolver ahora? entonces oye tú ves que viene una gran bola de fuego que cae del cielo un meteorito y dices no, no va a pasar nada ¿por qué? porque nunca ha pasado nada digo ya pero ahora tienes un meteorito que viene a hacer tu cabeza es decir ignorarlo no creo que sea la estrategia más idónea para hacer de frente y sin embargo es por desgracia la que estamos adoptando ¿una pregunta más? ¿no? 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 hablas todo el rato de bueno de que los parece que institucionalmente no se nos está informando no se nos informa la ciudadanía y acabas de hablar ¿no? de esta especie de la actitud de la economía ¿crees que es por desconocimiento o sea por conexión por la conexión es un problema de conexión con la realidad científica es un problema de negación o sea que es un problema es un problema no sé de actitud de negarla mayor es un problema de no quiero utilizar la palabra mentida pero es un problema de estrategia de cómo afrontar la comunicación a ciudadanía o sea ¿qué crees que está pasando a nivel no sé en español ¿no? a nivel europeo o cómo se está y has hablado un poco del papel de los medios de comunicación no sé si querías igual profundizar un poco en cuál es la conexión entre medios de comunicación la realidad científica que es de la que estás hablando y las instituciones ¿no? Bueno a ver yo creo que el problema que hay fíjate yo tengo conocimiento personal de que hay muchas personas a todos los niveles en administración que son conscientes de la magnitud del problema que lo conocen y que lo comprenden y que son conscientes de la magnitud del problema ¿no? y que además quieren actuar de una manera adecuada el problema es poder articular una respuesta políticamente adecuada al problema que tenemos porque este problema al final en el caso concreto de la crisis energética lo que se plantea es hacer un cambio de paradigma social y cultural y en particular implicar el abandono del capitalismo por lo menos tal y como lo entendemos hoy en día lo cual es un tabú es decir en el momento que tú mencionas acabar con el capitalismo que yo lo que quiero decir es superarlo un sistema que supere las deficiencias y errores que tiene pues ya esto vamos automáticamente borró ni cuenta nueva aquí no hay nada más que hablar y el tema se acabó incluso hay mucha gente que piensa que el fin del capitalismo es el fin del mundo incluso aunque vean que el capitalismo es inviable pues se piensa que eso que se sacaba una cosa se sacaba todo y realmente eso tiene dos siglos de antigüedad y hubo otras cosas antes y tendría que haber otras cosas después que por cierto no es el comunismo que tiene los mismos problemas sistemas diferentes que de alguna manera superen las contradicciones del mismo entonces estamos en una fase de negación es decir es muy difícil superar muchas barreras culturales y además cuando se dicen ciertas cosas pues entras en contradicción con los grandes poderes económicos que además suelen pensar que tienes una agenda culta y demás esto es lo mismo que pasa con el tema climático cuántas veces no lo hemos visto pues que grupos de opinión en Estados Unidos más que en Europa lo que dicen es que hay una especie de conjura comunista ecologista o no sé qué narices que es como que dice todo esto el cambio climático básicamente para joder y dices no hombre no esto no es así es que está la evidencia científica y demás en el caso del cambio climático al final después de negar el problema no nos engañemos el tema del cambio climático sabemos que se está produciendo desde hace muchas décadas y desde el año digamos 91 es oficial desde la cumbre del río es oficial que hay un problema muy serio y sin embargo el protocolo de Kioto que es del 92 sin embargo realmente no se ha hecho nada hasta hace muy poco y todavía hoy en día se hace muy poco la cumbre de Glasgow fue una gran decepción porque ahora se hace alguna cosa porque digamos el plan es bueno vamos a hacer la transición a este modelo en el renovable y por eso todo el mundo habla de la transición energética porque han dicho bueno vale sí hasta no se ha hecho nada porque no había un modelo para intentar perpetuar el modelo crecentista que tenemos y allá se ha encontrado uno que se basa en la renovable eléctrica asumiendo que esta se puede caer infinitamente entonces claro luego viene un desgraciado como yo y les dice no es que no hay materiales es que no sabemos qué hacer con la electricidad es que todo esto depende de los combustibles fósiles que ya empiezan a escasear y entonces claro que hacen plaz o sea yo últimamente no me ganó muchos amigos pero las administraciones como digo sí que son conscientes del problema a todos los niveles en todos los países y sí que intentan hacer algo modestamente pero como digo sigue siendo muy difícil articularlo de manera políticamente aceptable porque entra en contradicción con el capitalismo y eso en nuestra sociedad es un tabú entonces hasta que no sea un tabú hablar de replantearse el capitalismo esto lo lleva a decir Nicolás Sarkozy lo dijo que había que refundar el capitalismo en su momento y ahora ya pues no hablamos de ello hasta que no entendamos que tengamos que superar el capitalismo superar sus contradicciones intentar ir a un nuevo sistema que de alguna manera nos permita vivir en equilibrio con el planeta pues vamos a seguir chocando contra los límites y el problema es que se van a crear situaciones cada vez más graves o sea estamos teniendo países que cada vez tienen más problemas China, India y Sudáfrica están con apagones rotatorios desde hace meses por falta de carbón Kazajistán está casi en medio de una revuelta reprimida por tropas rusas actualmente ahora Kazajistán y otros dos países limítrofes que es media Asia central están a oscuras por un gran apagón Turquía decreta apagones tres días a la semana porque no tienen suficiente gas para mantener su producción de electricidad y tienen restricciones de suministro de gas a sus empresas Moldavia ha declarado el estado de emergencia por la falta de energía etc, etc, etc pero bueno mientras no pase aquí pensamos que no es un problema que nos afecte pero nos afecta y nos va a afectar y si China deja de exportar magnesio como hace ahora pues aquí no producimos aluminio el hospital de Gerona cerca de donde vivo yo no se puede terminar porque falta aluminio está allí parada la obra porque falta aluminio pero tenemos aluminio porque China ya no exporta magnesio hay tantas conexiones Chile tiene un problema ahora enorme para mantener su producción de cobre por los disparatados aumentos de costes de la producción de cobre porque el cobre se está volviendo más escaso porque sus minas están muy agotadas tenemos tal cantidad de problemas acumulados al mismo tiempo que al final lo que va a hacer es que esto va a traer sus contradicciones cuanto más tarde debemos reaccionar peor va a ser y si tenemos una crisis alimentaria de grandes proporciones en los próximos meses yo creo que va a ser muy difícil hacerle frente y va a favorecer pues que haya revueltas y que haya también pues discursos populistas que emerjan y que den soluciones sencillas a problemas complejos y que todavía pues aumente más el daño y el dolor hasta que no hay una aceptación de los poderes políticos existen todos los económicos que es necesario reformar el capitalismo para ir a un sistema diferente que no necesita el crecimiento infinito de un planeta finito no hay absolutamente nada que hacer y yo digo que eso explica también pues la inacción de los poderes públicos porque no son capaces de salirse de ese paradigma son incapaces y no van a salir porque saben que tenemos un coste político y personal muy elevado y así estamos todos vamos a morir eso lo sabíamos desde el día que nacimos a ver yo le digo una cosa vamos a morir todos pero no vamos a morir todos a la vez o sea tranquilos este no es el fin del mundo es que eso también hay que tener en cuenta una cosa es que no puede ser porque dentro del imaginario colectivo de cada uno pues identificamos eso el fin del capitalismo con el fin del mundo no es verdad vendrán otras cosas después como a lo largo de la historia ha pasado es que también tenemos una visión en eso también yo creo que hace mucho y es de ti nada dices que lo diga alguien que viene de la rama de las ciencias puras experimentales y demás pero que hemos desdeñado el estudio de la historia si conocemos mejor la historia en general de la humanidad nos damos cuenta que la humanidad ha pasado por situaciones semejantes a esta no tan diferente realmente hay muchísimas analogías y las ha superado de otra manera entonces al final el cambio fundamental es cultural porque yo les digo una cosa a nivel técnico ya que se habla tanto de pedir la solución a los técnicos se sabe desde hace ya muchos años cómo hacer para vivir consumiendo muchísima menos energía y materiales y mantener un estándar de vida muy similar al actual con un estilo de vida diferente y además con la ventaja de que esto se podría hacer para todo el planeta o sea que el problema realmente no es técnico es un problema fundamentalmente social es decir hay que abandonar un sistema que nos orienta al sobreconsumo y al crecimiento en el momento que sepamos entender eso entonces ahí podremos solucionar las cosas no digo que sea un problema sencillo también les digo si no hacemos nada obviamente nos estrellaremos es decir vamos a decrecer el decrecimiento es inevitable esta palabra tabú que evidentemente en el mundo político gusta muy poco el decrecimiento es la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos años vamos a decrecer sí o sí por unas imposibilidades físicas de seguir creciendo es físico esto no depende de nadie ni del gusto de nadie ni la apetencia de nadie lo que podemos escoger es si este decrecimiento se hace de una manera ordenada organizándolo para intentar evitar los males mayores y vamos a montamos un sistema diferente en el que haya una calidad de vida aceptable para todo el mundo o bien no hacemos nada y esto se va rompiendo por todos los lados entonces cada vez las condiciones de vida de la gente son peores y están en guerras revueltas y de todo entonces es un decrecimiento caótico también se consume menos pero se hace de una manera caótica desordenada y con mucho sufrimiento esta es realmente la lección si decrecemos por las buenas o por las malas pero que vamos a decrecer de eso no tenga la menor duda te decía de que vamos a morir todas porque si tú dices que depende que hasta que no cambiemos de paradigma y aceptemos a realizar las instituciones o los gobiernos acepten esto no se va a cambiar nada y a veces estás diciendo que son incapaces de cambiar luego yo creo que un cierto grado de colapso es inevitable yo tenemos una broma con los amigos que hace ya años que hablamos de estas cosas hay como digo diversas escuelas yo soy un moco porque soy moderadamente colapsista hay alguno que es un coco que es colapsista convencido completo a ver yo creo que necesariamente como en general y esto más pasa en la política es muy difícil y se penaliza ser proactivo evitar los problemas porque además si los evitas nadie sabe los has evitado y no te llevas el rédito político entonces generalmente es reactivo entonces bueno pues eso yo creo que va a implicar va a implicar a ver por ejemplo alguien está tomando medidas proactivamente para evitar la próxima crisis de alimentos no con lo cual va a llegar a una crisis de alimentos vamos a ver cómo de intensa es va a depender de muchos factores yo no los controlo pero va a una crisis de alimentos de una cierta gravedad vamos a ver cómo de grave es entonces bueno pues cuando llevemos dos o tres de estas a lo mejor en ese momento pues reaccionamos y hacemos alguna cosa claro el problema es que en una de esas puede ser tan grave que no te deje más gente para reaccionar yo espero que no yo espero que bueno que nos hagamos algo de daño que nos pegamos un par de bofetadas y que eso favorezca que se pueda empezar a hablar de estas otras costas de estas alternativas yo entiendo que yo vengo y hago este discurso y evidentemente por la parte de la gente piensa esto es un catastrofista a lo mejor de los casos es un poco exagerado y otros dirán esto es un chalao y ya está entonces no se van a entretener o sea yo llevo escritas literalmente miles de páginas analizando informes que son todos públicos por cierto porque esto además es que las propias agencias públicas lo dicen mire hay un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente del año pasado que considera analiza la cuestión de si es posible la protección del medio ambiente en un sistema en crecimiento económico llega la conclusión en la que no entonces llega la conclusión de que la única manera que se puede proteger el medio ambiente es con un sistema económico que sea o estacionario o decreciente y esto es un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente que esto evidentemente ha llegado a este informe a la Comisión Europea pero estas cosas es que en realidad los poderes públicos hacen mucho que las saben nosotros tuvimos un proyecto europeo que se llama Medeas que tenía como cometido proporcionar modelos basados en la oferta no en la demanda para asesorar los distintos digamos escenarios de transición ecológica y además muestra que hay muchísimas dificultades e incluso hay ciertas cosas que son imposibles y esto está en manos de la Unión Europea y este modelo por ejemplo lo está implementando la Generalitat de Cataluña adaptada a Cataluña o sea que la información la tienen otra cosa es que no le gustan las conclusiones porque les implica hacer cosas que no quieren hacer entonces por eso es importante pues charlas como la doy yo creo que son buenas para introducir este debate entre el público porque al final la ciudadanía lo entiende y se le explica entonces podrá haber un debate público y se podrá plantear abiertamente en Francia que nos llevan bastante delantera en esto casi el 60% de la población sobre encuestas recientes defienden el decrecimiento como una medida para salir de la situación actual entonces esto es lo que hay que conseguir crear también en España una conciencia de que necesitamos decrecer por las buenas porque si no crecemos por las buenas nos decrecerán por las malas una cuestión una cuestión solo ¿se puede acceder a esta charla en alguna plataforma? por favor vale muchas gracias y de hecho mira Antonio porque hay varios comentarios como personales de gente que te conoce y te saluda te agradecemos muchísimo el golpe de realidad no creo que nadie se vaya aquí pensando que eres instalado sino que hoy os merezco cuestiones pendientes y con esa frase final que si no decrecemos no nos declara decrecer así que muchísimas gracias por este momento y nada gracias gracias